Hola amigas de Tertulia Deportiva, me da mucho gusto poder transmitir nuevamente ahora en el marco del abierto GNP Seguros de Monterrey Saludo del otro lado de la pantalla a una tenista española, Sara Zorrívez Tormo Muchas gracias por esta oportunidad y platícanos un poco cómo te sientes de estar nuevamente en México Bueno, muy feliz, muy feliz de estar aquí de vuelta, es un sitio, es un país que me trae muy buenos recuerdos muy buenas sensaciones y bueno, estoy feliz de volver aquí El venir nuevamente ya que el año pasado ganaste en Zapopan y ahora tienes un excelente torneo también en ese lugar ¿Cómo lo visualizaste ya que te ayudó para tener un buen rendimiento durante tu temporada? Bueno, sí que es verdad que el año pasado para mí el torneo de Guadalajara fue un cambio muy importante en mi carrera fue el sitio donde empecé a creer un poquito más que podía competir con grandes jugadoras que podía levantar títulos y fue una semana muy bonita para mí pero bueno, cada año es diferente, cada momento es diferente yo me encuentro bien de estar aquí compitiendo, me encuentro feliz y ha sido un año muy muy bueno para mí y creo que lo sigue siendo este año Sara, la pregunta que te quiero realizar ¿Qué representa para ti formar parte de un equipo de tenis español donde hay grandes jugadoras, tanto en varanil como en femenil? Formar parte de esa armada, ¿qué representa para ti? Bueno, yo siempre lo digo, que estoy muy muy feliz de representar a mi país es algo que me produce unas emociones que no me produce ningún otro torneo ni nada más entonces pues bueno, es algo muy bonito creo que todos podemos aprender y yo aprendo muchísimo de mis compatriotas aprendo de verdad muchísimo así que pues feliz de poder representar al mismo país que grandes jugadores y que México se ha convertido en un lugar especial para todos ustedes porque vemos a Nadal ganar en Acapulco vimos a Mugurusa ganar en Zapopan también vimos a Sara ganar en Zapopan entonces también has ganado acá en Monterrey en dobles la verdad, México parece su segunda casa Sí, y si me permites, no me quiero olvidar de David que también ganó aquí unas cuantas veces Cuatro veces Y sí, así que bueno, pues nada es un... simplemente es un sitio en el que nos encontramos muy bien muy a gusto, nos tratan muy bien y el público nos quiere un montón también Bueno, ya de las últimas preguntas comienzas de una manera aceptable este año Bueno, para ti, ¿cuál es tu expectativa? ¿Llegar a dentro del top 10 del ranking? ¿Cuál es tu expectativa durante esta temporada? No tengo, no tengo ninguna de ranking para nada nunca me marco nada de ranking siempre intento mejorar intento mejorar en cuanto a tenis intento mejorar en cuanto al aspecto mental intento mejorar en cuanto al aspecto físico porque creo que es la única forma de que los resultados lleguen y en consecuencia de que el ranking suba pero para mí es un tema del día a día de mejorar, de trabajar con mi equipo lo que creemos que bueno, pues que sigo teniendo muchas cosas que mejorar y acabar el año sintiéndome orgullosa y satisfecha de mi trabajo de todos los días Una pregunta que siempre me ha llamado la atención Sara es cuando llegas a los torneos siempre te participas en singles y en dobles ¿Cómo hacer para enfocarte en los dos temas? Porque no está tan fácil Vimos en Zapopan, jugaste con Stephens que a la postre fue la campeona ahora vas a jugar con Sara Rani o sea, la presión debe ser muy grande Bueno, no porque al final, como ya te he dicho es un tema del día a día yo salgo a la pista a trabajar, a competir, a mejorar a dejar todo lo que tenga y al final juego contra alguien no solo depende de mí ganar si dependiese solo de mí ganaría siempre pero es que la que tengo delante también ganaría siempre entonces pues tengo que enfocarlo de otra manera de trabajar, mejorar y yo soy feliz jugando al tenis porque es lo que me gusta y bueno, lo tomo como algo bonito Bueno, ya la última pasas a la segunda ronda ahí en tu cuadro tienes un cuadro complicado difícil, pero No me lo digas solo la siguiente ronda si quieres pero no me digas más allá, por favor La siguiente nada más es que puedes cruzarte con Sarasua que puede la mexicana y bueno, ¿cómo visualizar ese tipo de partidos? Bueno, tiene que jugar, ¿no? ¿todavía? Sí, tiene que jugar pues si gana, te toca Sí, sí, pues bueno, al final Renata es una jugadora muy peleona muy correosa creo que ha mejorado bastante en estos últimos años está acostumbrada a jugar aquí y bueno, seguro que tiene el público a favor así que bueno será un partido muy muy complicado en caso de que gane seguro Bueno, Sara te agradezco muchísimo siempre esta disposición y qué mensaje le das a todas las aficionadas al tenis y a la afición de mi estado que es Morelos que es algo muy importante Bueno, que disfruten que disfruten que es un deporte bonito y no sé que sí que lo disfruten y que lo vivan con mucha pasión Y el último a los niños que te van a seguir que ven el gran trabajo que realizas porque el tenis no es un deporte fácil hay que trabajarlo y también no está tan tan sencillo ¿qué mensaje le das a toda esa gente? A los niños siempre les digo lo mismo que escuchen a los mayores que aunque no lo creamos cuando somos más pequeños siempre tienen razón así que bueno que los escuchen que les hagan caso y que den todo lo que tengan cada día que es la única manera de sentirse orgullosos Sara, muchísimas gracias por la oportunidad en Tartulia Deportiva a pesar de que somos un medio local siempre te hemos dado seguimiento importante a tu carrera y bueno hay que seguir esa trayectoria que vas a realizar y verte en torneos más importantes Gracias Gracias nada a vosotros Hasta luego Gracias